Predominantemente en un 80 o más por ciento de tipo catarrales de la estación. Me refiero a bronquitis, cuadros de moco, fiebre. Esos cuadros hoy dominan la consulta. El nivel de casos por bronquiolitis se incrementó en un 50% en la última semana en el Hospital Materno Infantil. En la guardia se atienden 450 chicos por día. De ese número de pacientes hay que rescatar un grupo que son los que tienen agitación. ¿No es cierto? Que hablamos de pacientes asmáticos, los lactantes más chiquitos, los menores de un año y los menores de seis meses. Predominantemente con cuadros de agitación, lo que se llama bronquiolitis, ¿no es cierto? Agitación, moco, fiebre, dificultad para alimentarse, para conciliar el sueño, todo dado por la agitación. Bueno, eso también se ve incrementado. Cuando hablamos de higiene, utilizar alcohol en gel, también evitar el contacto, el llevarse la mano al rostro. Exactamente. Bueno, el alcohol en gel ya está instituido en todos los hogares y en todos los consultorios y lugares de atención. Es muy bueno porque elimina un montón de lo que se llaman bacterias y virus, por supuesto. Pero a las medidas higiénicas más que nada nos referimos a evitar los hacinamientos, humo, cigarrillo. Y por supuesto e indiscutible el plan de vacunación. El plan de vacunación en menores de dos años a todos los pacientes y en los mayores de dos años los chicos que tienen algún factor de riesgo fundamentalmente respiratorio, cardíaco y enfermedades crónicas. Ante cualquier síntoma entonces lo primero también es acercarse, consultar con un profesional. Sí, puntualmente en la guardia trabajamos con un área un poco separada para evitar el contacto entre los pacientes que son los cuadros respiratorios, lo que se llama el plan IRAP. El plan IRAP es infecciones respiratorias bajas en el cual cuando el paciente viene agitado se trabaja en forma más intensa con él en el tiempo y en el tratamiento y se lo rescata. Una vez que se rescata, que prácticamente son el 90% de los pacientes, ese paciente regresa a la casa con el tratamiento, la medicación y la referencia a un centro de atención primaria. No tiene que volver al hospital porque acá estamos tratando otro tipo de pacientes. Le digo esto porque habitualmente vuelve la gente porque realmente sabe que acá se lo vuelve a atender. Pero es una sobrecarga que por ahí no está justificada. No tiene que volver a atender.